La reunión en realidad se trató básicamente de estrechar los lazos con ese municipio que estamos nosotros trabajando ya con una tecnicatura, en realidad dos, que ya están finalizando su dictado en Alejandro Roca, así que ya hay una relación bastante fuerte entre el municipio de Alejandro Roca y la Universidad, en particular nuestra facultad, y esta reunión en particular, aparte de los temas generales que hemos podido charlar, hay una propuesta específica que es trabajar en la universidad para resolver una problemática de Alejandro Roca que es el tratamiento de los PETs, es decir, las botellas descartables, plásticas, digamos, para decirlo concretamente, que ellos en realidad las tienen separadas porque tienen una planta de tratamiento de residuos urbanos y separan esos residuos en distintas partes y una de ellas son estas botellas, los PETs, digamos. Entonces la propuesta que aparte de docentes de nuestra facultad que están mirando esa cuestión es realizar un tratamiento para obtener productos, es decir, procesar eso que es un residuo y obtener un producto químico y también un producto que puede volver a reciclarse para volver a fabricar estas botellas. Es decir, la propuesta suena muy interesante desde el punto de vista de que permite resolver un problema que es para ellos tener todo ese volumen almacenado que si bien las tienen compactadas, lo cual es un poquito más cómodo, de todas maneras es mucho lo que hay, que sería en realidad desde este punto de vista la materia prima para este proceso. Entonces a nosotros nos interesa también trabajarlo como un proceso y para eso tenemos en particular en ingeniería química, laboratorios y también la planta piloto que es muy apropiada para hacer las primeras pruebas para después llevar a escala industrial esta propuesta. ¡Gracias!